Rosalén, bienvenida al sentido de la birra. Bueno, María, Rosalén, María Ángeles, ¿cómo te llamo? Como tú quieras, pero María es como más me suelen decir, pero Rosalén es mi apellido y está todo bien. María Ángeles ya es como ya de la infancia, o cuando mi familia está cabreada. María Ángeles. María Ángeles. Y María de los Ángeles ya es en plan, ¿qué? Ya es en plan registro... Eso ya es Wikipedia. María de los Ángeles. María de los Ángeles. Rosalén Ortuño. También. ¿Cómo estás? Porque sé que estás muy para arriba y para abajo. Bueno, estás con la promoción de Disco Nuevo, que es lo más parecido a una gira que vas a tener este año. Es así de triste, pero es así. Así es, sí. Pero por eso estoy contenta, porque tenía ganas de esta trifulca, ¿no? De este jaleo, de sentirme un poco estresada, que me duele el cuerpo, porque estoy currando. Sí, me quedan... Bueno, han sido dos semanas como de mucho, mucho curro y aún me queda bastante de promo, pero ya más suelto. Pero sí, sí, me mantiene ilusionada. Es verdad que la ilusión es lo que le da sentido a todo. Cuando no tienes una ilusión, estás un poco perdido, claro. Pero ahora era... ¡Wow! Salen las canciones, por fin. Llevo haciéndome la interesante desde que salió el primer single en este tren y ya está, ¿no? Quería ya soltarlo, que la gente lo escuchara. ¿Cuándo empezaste a trabajar en este disco? ¿Cuándo fue el inicio de ponerte a pensar en el concepto o en el disco en sí mismo? No suelo pensar en conceptos de momento. Lo que hice fue ir haciendo canciones como me apetecía y ya luego me di cuenta de que había un hilo conductor. Pero eso cuando llevaba tres o cuatro canciones. Pero sí, la primera fue la de A Tu Vida, que es la única así de amor romántico que tiene el disco. Y fue hace dos años. Llevamos dos años currando aquí en este disco. Pero sí, este último año ha sido ya todo el darle mil vueltas eso al concepto, al arte, a la producción de todas las canciones. Ha sido como el dejarlo todo muy bien hecho. Pero es como, bueno, tú me dices, no empiezas con un concepto a la hora de hacer el disco, pero dices, cuando llevas tres o cuatro canciones o así, te aparece el concepto. ¿Eso modifica el resto de canciones que van a ir apareciendo una vez que tienes el concepto y se ha generado? Sí, más o menos. Lo que pasa es que yo tampoco me suelo obsesionar con eso. Porque me di cuenta de que estaba muy para adentro. Claro, es un disco muy introspectivo, muy preguntarme en qué tengo que mejorar, qué sentido tiene mi vida, por qué te cuesta estar sola, muchas de esas cosas. Entonces, si hubiera seguido por esa línea, por ejemplo, no hubiera habido crítica social. Y yo sabía que tenía que escribir sobre fronteras, tenía muchas ganas de decirle al que me manda a callar que no lo voy a hacer. Y luego, siempre en todo lo que escribo, como soy mujer, pues siempre hay feminismos en lo que escribo. Porque, bueno, ¿qué hablo? De nuestras arrugas, de que se nos cae el pecho a las tías cuando llevamos treinta y no sé cuántos años. Y que eso hay que celebrarlo. Pues bueno, la sororidad en amiga, bueno, muchas cositas. Pero sí, me dejo como llevar e intento no callarme nada de lo que en ese momento me apetece decir. Qué guay. Y cuando, vale, entonces tienes el concepto, cuando ya se va formando la cosa, tienes las canciones que dices, vale, a lo mejor montar una línea disonante, ¿no? Para que no sea todo el concepto del concepto y hacerse pesado. Y además lo que dices tú, no dejarme cosas sin decir, ¿no? Y luego el título aparece al final, en el medio, en qué momento. Lo que peor se me da son los títulos. Es que es una mierda ponerle un nombre a algo. Es horror. O sea, a mí cuando hay gente que me dice, ya tengo el título de esta canción, y es lo primero. ¿Antes de la canción? Sí, sí, no lo comprendo. O sea, porque a mí es lo que peor se me da. Además es que siempre mis títulos son como de las canciones, este tren, ¿sabes? Pues se ha hablado un tren y tal, este tren. Me cuesta mucho decir, o sea, claro, ponerme como, no sé, como original o artística con los títulos. Pero este sí que me parece que tiene un sentido. Y además le robé la idea del título a Aute, a Luis Eduardo Aute. Porque, bueno, todo el mundo que me conoce un poco sabe que para mí es faro. Y en una entrevista que pusieron suya cuando murió en el confinamiento, le escuché decir que quería ponerle a un título del siguiente disco, que el bosque te permita ver los árboles. Le daba la vuelta. Y yo ahí dije, eso quiero yo. Eso quiero yo. Y es como el subtítulo de este disco ya, así, cambiándolo, el árbol y el bosque, el individuo y lo colectivo, pues suena a cuento, ¿no? Y es onírico, ha dado pie a hacer este arte tan guapo de Rocío Montoya, de, bueno, fotografiar partes de mi cuerpo desnuda, de la que brotan cosas de la naturaleza. Porque cada vez hablo más de naturaleza. Porque mi vida también es así. Y sí, sí, hablé con el hijo de Aute. Eso te lo oí y me flipa que ni siquiera para hacerlo la misma frase, ni que sea un robo directo, le pidas permiso a alguien cuando no sería necesario tampoco. Porque no es lo mismo. Ya, no, y aparte no llego a hacerlo. Pero me parece que sí, que yo creo que a él le hubiera gustado decirle, perdóname, es una idea suya, ¿no? Y me ha gustado y la quiero, la quiero para mí. Aparte que eso que es que, o sea, que se me note que siempre están presentes, ¿no? Me inspiran un montón. Así que sí, en este disco de maestros están claramente, bueno, Silvio y Aute. Joder, bueno, Silvio muy fuertemente. Y ahora hablaremos del disco. Es que a mí me gusta a veces empezar cuando viene alguien por una cronología así, aunque sea un poco de ir pasando páginas, ¿no? Perfecto. Y cada vez más me gusta hacer esto porque salió la idea con María Ripoy cuando la entrevisté del tema de la primera escena de la película del biopic de Rosalén, ¿vale? Entonces sale como en Queen, Bohemian Rhapsody y tal, ¿no? Entonces si hacen la peli de Rosalén, ¿vale? ¿Cuál es la primera escena de esa peli? ¿Cómo empieza? Oh, qué fuerte. No lo sé. Claro, refiriéndonos al principio. Pero, claro, a veces me pregunto, cuando la gente habla de mi principio, hablan del primer disco, ¿no? Bueno, yo hablo del principio de… Del principio de vida. Sí. De la bandurria. Exacto, la bandurria. Creo que esa sería una buena primera escena. Sería una buena primera escena. Sí, además es que hay en la rondalla, yo tocaba en una rondalla súper chiquitilla con unas gafas gigantes de astigmatismo. ¿Era tímida? No. Lo siguiente, o sea, estuve muchos años casi sin hablar en esa escuela que mi maestro de música lo veía más que a mi padre porque mi padre curraba afuera, en Toledo, y los fines de semana venía a casa y este señor me enseñó a tocar la bandurria, luego la guitarra, y sí, tenía que ser ahí porque es mi raíz, el folclore manchego, o sea, las jotas, las manchegas, las canciones súper populares, que le gustaba cantar a mi abuelo, y luego también es verdad que yo canto desde que hablo, o sea, es imposible que recuerde cuando empecé a cantar porque era muy niña cuando ya mi madre y mi abuela me enseñaban canciones y poesías y todo eso. O sea, esto venía por ellas, te cantaban y las oías cantar y cantabas para emularlas o fue algo que te fue saliendo más de ver referentes ya directamente artísticos? No, supongo que mi madre me ha cantado mucho, o sea, mi madre canta todo el rato y tengo muchos recuerdos de estar en el pueblo, irnos a lo mejor a coger la oliva, la matanza, que se juntaban varias familias a matar al cerdico. Y mi madre cantaba todo el rato, o sea, es la alegría personalizada y también, por ejemplo, una tradición que hay allí, que no hay, no sé si hay en todos lados, que es cuando nace alguien, alguien que cante bien, es la primera persona en cortarle las uñas cantando detrás de una puerta. Hostia, esto es muy específico para ser como... Sí, no, pero se supone, no sé en qué sitio, no sé si en Extremadura, en otros sitios me han dicho, ah, aquí también. Yo he cortado ya muchas uñas de bebés. Pero espérate. Detrás de una puerta lo cortas cantando. Pero detrás de una puerta respecto a quién? O sea, da igual, al lado de una puerta. Al lado de una puerta, o sea, cantas mientras le cortas las uñas y se supone que entonces va a salir cantando bien ese bebé. Yo ya llevo varios niños, de amigas que me han dicho, ay, no sé qué, pero mi madre me lo hizo a mí. O sea, mi madre lo hacía mucha gente de amigos y tal. Y en mi casa siempre se ha cantado mucho. O sea, mi padre también, mis abuelos, son todos muy cantarines. Ya, es que al escucharte cantar, o de las primeras veces que se escucha cantar, lo que pensaba era, es como si fuera una persona con formación lírica, pero luego se caga en esa formación lírica. Sí, pues, eh. Pero, o sea, no para mal en absoluto, sino por esos rasgados, ¿no? O esos salirte de lo que tiene que ser simplemente como algo muy estricto, sino que vas buscando, pues, soniditos y vas buscando como una voz que, o no si es buscándolo, sino simplemente se ha generado esa voz de ir cantando. Claro, yo creo que en mi manera de cantar se ven muchísimos estilos muy diferentes. Total. Porque hay gente que me decía al principio, no, es que parece flamenco, o sea, que tienes giros flamencos. Y yo creo que no son flamencos, que son más copleros. Son coplas, total. Sí, es copla o más eso, fandango, jota, o sea, que es lo que he escuchado más de niña. Pero es que yo enseguida me puse a escuchar mucho rock. Empecé enseguida a escuchar a violadores del verso, a los raperos. Entonces, por ejemplo, hay canciones que tengo como muy marcadas rítmicamente. Taca, 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 ¿sabes? Que yo creo que eso me viene como más de allí. No sé, o sea, me volví loca cuando éramos también la generación que teníamos los primeros ordenadores y me regalaron un DVD con toda la discografía de los Beatles. Y yo me empollaba, súper cría. Es que era un poco Lisa Simpson. Pero me empollaba las canciones de los Beatles. Y el saxo lo llevabas dentro del cuerpo, además. Tú eras el saxo a la vez. Por eso que yo creo que se me nota así como, no sé, el canalleo de muchas cosas que he escuchado en la adolescencia. A la vez lo tradicional. Sí, sí. Y aparte es que la rasgadura esa que tengo en el agudo es un defecto de fábrica. O sea, yo tuve pólipos, tuve nódulos y se me ha quedado como un callito en las cuerdas vocales. Que mira, mi defecto es mi virtud. Porque es lo que hace diferente la voz. Tengo que cuidarme y a la vez como maltratarme un poquito para seguir teniendo lo sucio eso. Pero es un defecto. Bueno, y el rasgo característico de Marilyn Monroe es casi melanoma. O sea, que es un lunar en la cara bastante pronunciado. Claro. Que es un defecto, ¿no? En principio, pero no lo es. Entonces... Voy a pensar en Melanie cuando... Sí, ¿cuándo empiezas a hablar? Ya sería una persona como que te gusta más socializar con gente y empezar a moverte más socialmente de esa niña que no hablaba cuando hacía folclore. Es que, claro, no hablaba en determinados ambientes. No, pero es verdad, en mi infancia fui como muy silenciosa. Leía mucho, pero mucho que no era normal. O sea, en los veranos no había muchos niños en el pueblo y tal. Y yo me tiraba... O sea, me devoraba los libros ahí en el pueblo. Jugaba mucho con los animales. O sea, siempre era muy normal verme las manos llenas de arañazos por los gatos, ¿no? Vale. Sí. Pero luego en agosto venían los niños y yo era... Vamos, era súper juguetona con con todos los críos. Sí que creo que cuando... O sea, ya bastante después, cuando me fui a Murcia a estudiar a los 18 años, tuve un cambio así de seguridad muy bestia. Porque eso, en el cole todo bien. Yo, de hecho, era pues a veces bastante gamberrilla y la liaba mucho en algunas cosas. Pero como que empecé a forjar bien, bien mi personalidad cuando me fui a Murcia a hacer psicología. ¿Por qué? ¿Porque cambió el ambiente y podías ser quien querías o algo de esto? Sí. O sea, tuve alguna cosilla fea en la adolescencia así de medio bullying. Bueno, medio no, del todo. ¿Pero llegabas a ser físico o era todo en plan más psicológico? No, físico no. O sea, sí, psicológico. Vale. Pero, bueno, mira, eso me hacía encerrarme en el cuarto a tocar la guitarra y a cantar. Bueno, esa salida de muchos artistas, esa ha sido la salida, ¿no? De estar reprimido por algo, tanto social como, bueno, puede ser en el cole o puede ser por el ambiente o la sociedad en la que vivían y ponerte a hacer música porque eso es lo único que te... No, no, o sea, claro, claro. O sea, yo me pasaba muchas horas eso cuando tenía, pues, muchas dificultades en quererme. Pero eso yo creo que casi todo. O sea, es raro alguien que no haya tenido un episodio así en la adolescencia. Es complicado. Total. Entonces, cuando me fui a Murcia, no sé, algo cambió en mí. El salir de mi hábitat normal y tener que enfrentarme, pues, a una universidad, otra gente, las novatadas, todo esto, me hizo ponerme las pilas y decir, no sé, pues voy a empezar a quererme más. Y me empezó a ir bastante bien así, socialmente me refiero. Empecé a tener como más habilidades sociales. ¿Eso también te generó igual habilidades para querer mostrar más la música hacia otra gente y empezar a escribir cosas o...? Empecé a escribir cosas a los 14 años de canciones. Y mi primer concierto lo di con 16. Pero yo, o sea, me avergonzaba de que la gente supiera que yo cantaba o que tocaba la guitarra. ¿Por qué? En ese momento, porque, yo qué sé, porque era idiota, ¿sabes? Pero, o sea, yo, el primer bolo que di, o sea, fue como porque me empujó mucha gente a darlo. Pero yo me moría de la vergüenza. O sea, fatal. La primera vez que yo canté en público fue en el coro de mi parroquia, ¿sabes? Yo empecé en el coro de la iglesia. Por supuesto, claro. Claro que sí. Y fue porque el cura de la parroquia también me pidió un sermón. Me dijo, tú que vas de solidaria y de tal que cual y tienes un don brutal y te lo guardas para ti, egoísta de mierda. O sea, te exijo. Que cura más hardcore, ¿no? Es colega. Discutimos mucho, claro. Pero me puso a cantar. Me dijo, te vas a cantar. Eran unas confirmaciones, no sé qué. Y me obligó a cantar y yo canté de espaldas a la gente. Del pánico que tenía. Totalmente de espaldas. O sea, estaba, claro, estaba toda la gente ahí. Dije, ni de coña voy a mirar yo a la peña. Y me di la vuelta, que además me atragantaba y todo. Y fue como, o sea, salí de allí y la gente se me acercaba llorando diciendo, pero ¿cómo cantas? O sea, ¿cómo emocionas? Y ya dije, bueno, pues mira, a lo mejor sí que tiene un poco de razón. Pero sí, me costaba mucho, mucho, mucho cantar. Y en Murcia, aparte de que Murcia es una de las ciudades más, que más salas tiene para tocar. Hay como mucho ambiente musical. Mucho. O sea, culturalmente Murcia es muy guay. Y ahí empecé a tocar en los bares y en la calle. Y no sé. Algo cambió, sí. Te soltaste y en plan de, ya está. Quizás es porque se convirtió cada vez más en una necesidad y tenías que como que hacerlo y cada vez veías más como que, si a la gente le gusta igual tengo que hacerlo más. ¿O por qué te soltaste tanto? Sí, claro. A ver, claro, la gente me ayudó a tener seguridad porque me decía, joder, es que me gusta oírte cantar. O sea, a ver, con los colegas. Yo desde súper chavala, chavala, cuando quedábamos los amigos con cervezas y una lumbre, me lo cantaba todo. O sea, a mis amigos les he cantado siempre y a mi familia. Pero así, a gente desconocida, yo siempre iba pensando que se estaban riendo de mí. ¿En serio? Sí, sí. Es que soy así. ¿Cuándo has empezado a aceptarte? Como en plan, vale. Igual sí que es verdad que soy muy buena porque mucha gente, joder, porque lleno, yo qué sé, llenas un montón de sitios de mil, dos mil personas. Sí, claro. Más, o sea, no sé cuánto es lo máximo que has llenado, de hecho. Por ejemplo, ¿en festivales cuentan? Bueno. O sea, no, ¿no? A ver, nosotros de... Te tocan por centaje en el festival. No, pero no, pero en realidad sí, porque esa gente está yendo a verte a ti, a tu escenario. Claro, a ver, nosotros lo máximo ha sido en el Palacio de los Deportes en Madrid, 12.000 personas. Joder. Pero, por ejemplo, en un Viña Rock, que, o sea, el Viña es mi festival, o sea, es el festival de mi vida y yo jamás me imaginé que yo iba a cantar ahí. En nuestro momento había 50.000 personas. Joder. Muy bestia. Pero eso sí que cuenta, están ahí porque estás tú, aunque estén por el festival. Claro, el Viña, ¿no? O sea, hemos tocado en festivales muy punkarras, muy hippies. O sea, toqué en el Juergas Rock en Almería, toqué antes de la raíz y de Sociedad Alcohólica, que yo estaba en mi salsa total. No, pero ahí estaban los punkis escuchándome y supongo que, a ver, que la gente también cuando me va conociendo, pues sabe que yo tengo un corazón bastante rockero y punkarra y que, aunque tenga voz de Disney, pues digo cosas que son muy parecidas a otras canciones quizá del rock o del punk, pero que no, bueno, que no suenan igual, claro. No sé, o sea, me siento respetada, no por todos, claro, pero por una mayoría. Y sí, pero sí, ha sido como de la vez, de las veces que más gente hemos tenido ahí en el Viña. Pues es que yo además pienso que los punkis, lo que nos pasa, y digo no, es porque yo he sido muy punky en mi adolescencia y creo que tú nunca dejas de serlo. O sea, una vez que has sido punky muy fuertemente, lo llevas dentro. Y además, seguro que hay gente que me dice no, o sea, dice punk o punk, punky es un adjetivo. Sí, yo digo punky, perdona, sí, yo creo que los punkis. Pero creo que los punkis estamos más acostumbrados a escuchar la letra. Sin más, a buscar qué me estás diciendo con la letra, porque siempre buscamos esa irreverencia o ese truco en el cual te estoy diciendo algo que no te estoy diciendo o estoy criticando algo que no estoy criticando. Algunos más directos, algunos más indirectos, pero creo que hay una tendencia más en la música protesta de darle una importancia a la letra tanto como a la música, que no tiene el mainstream, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, lo que pasa es que yo me colaba ahí en un sitio como en que estoy en todo, ¿no? O sea, porque cómo puedo tocar en esos festis y luego sonar en cadena diálogo, cadena cien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues aquí está un ejemplo de que sí se puede, de que sí se puede. Hombre, hay muchos lugares del mainstream que yo sé que nunca me van a tocar ciertas canciones, ¿no? Y lo comprendo, o sea, no pasa nada. Pero mientras que me den altavoz, luego quien escuche las demás, pues ya está. Pero sí, o sea, qué es ser punky, ¿no? Porque para mí, o sea, dije, si toco en un Viña, quiero tocarme con la guitarra a pelo una de Chabela Vargas. Creo que hacerlo eso ahí en el Viña es bastante punky, ¿no? Joder, claro. Es jugártela mucho. Chabela Vargas era muy punky también. Hombre, era la más, ¿no? O eso, o en el Juergas también me canté la belleza de Aute. Yo qué sé, ¿no? También a lo mejor estamos superando bastante el tema de las etiquetas y de los prejuicios. Totalmente. Y mira, los cantautores siempre nos han relacionado y muy acertadamente con la transición española, con solo una guitarra y una voz y una crítica detrás. Pero muchos cantautores estamos tocando en festivales, pues eso, indie, rock, punk. Siendo eso, cantautores, pero con otro tipo de producción y con una banda detrás. Es que yo creo que el rock también llega a un punto en el que deja de ser un estilo musical para ser una intención, ¿no? ¿Qué objetivo tiene la música que estás haciendo? Exacto. Sí, sí, yo creo que sí. Mira, en este confinamiento cuando, como estuve hasta en la sopa, porque también me lo canté todo y colaboré con todo Cristo y tal. Demasiado, quizás. Demasiado. Pero es que, no sé, me lo pedían, yo sentía como que tenía que estar, ¿sabes? No me arrepiento, pero sí que ahora cuando la gente me dice, joder, ¿no? Están en la sopa, te vi. Y me lo dicen como con rabia. Digo, perdón. Pero hice una versión de Hay Dolores de Reincidentes y cuando la pusieron ellos, o sea, como, qué guay que nos estés cantando. Y yo, pero si es que la canto desde siempre, no sé. Y a raíz de eso, pues, hemos contactado. O sea, era como de los pocos, de los poquitos grupos que yo escucho que no conocía. Y bueno, a lo mejor alguna cosita hacemos también en algún momento. Pero... Sí, la sensación que tengo me pasa mucho, y se lo dije al canca cuando vino, que, y me pasa contigo, que es en plan de, y te digo la misma frase, que le dije, eres una rockera que no toca la guitarra eléctrica y que mira otros estilos. Pero para mí el fondo de lo que estás haciendo sigue teniendo un punto rock. Es que no es raro que entres en un festival con el viñar rock. Es absolutamente... Tiene todo el sentido del mundo. Sí, o sea, yo lo siento así. Pero también es verdad que, bueno, que hay gente con mucho prejuicio que no comprende... Bueno, ahora no tanto. Creo que ya he tenido que demostrar muchas cosas, pero al principio era como que no tenía cabida en ciertos lugares, ¿no? Hay que demostrar y demostrar. Pero bueno, a eso hemos venido, a currar y a callar bocas, ¿no? A veces. Oye, ¿y en psicología por qué te metiste en psicología? Me pasé, o sea, no sabía a qué dedicarme. Pero la psicología fue como de... Era una carrera muy completa, ¿no? No sabía que tenía tanta matemática, ni encima estadística. Psicostadística. Maravilla. Yo hice el primer año y me piré. No, no, es que se me dio fatal. Yo tenía como más miedo a lo médico, ¿no? A psicobiología, a... Cuando me enteré que tenía que hacer... Tenía que estudiar anatomía con cadáveres, dije, no lo voy a poder hacerlo. Y fue, en cambio, de las que mejor se me dio y me encantó, ¿sabes? Saber por qué nuestro cerebro funciona de determinada manera. Y psicología es que es el estudio del comportamiento humano. O sea, es que es tan... Tiene tanta letra, tanta filosofía, tanto de todo que me encantó. Tuve crisis en la carrera, o sea, en el tercer año, que fue cuando más empecé a tocar. Y yo creo que ahí me di cuenta que quizá mi camino, pues era la música y no ese. Que aprobé dos, nada más. Me lo pasé muy bien. Hice mucha calle, muchos bares. Y fue como el primer concurso que me presenté de canción de autor. Pero, bueno, me encantó también poder terminar la carrera. Y ya, encima, llegué a Madrid y me puse a estudiar musicoterapia. Sí, sí, sí. Que eso le dio como todo el sentido a... O sea, fue juntar mis dos pasiones. Pero estudiar siempre es útil. Siempre. Aunque no me dediqué a esto, comprendo tantas cosas. Vuelvo a los libros tanto a... No sé. A ver si encuentro alguna respuesta. Sí, tienes mucho de leer también, por lo que veo que te mola la lectura y te mola como... No sé, te regalaron en la ventana un libro... Sí, de bosques. Exacto, sobre bosques y todo el rollo. Pero últimamente no leo tanto como quisiera, ¿eh? Sí, sí. Estoy como más enganchada al puto móvil. Bueno, pero es que es normal. Pero cuando eres una figura pública, ¿no es un poco inevitable? Es inevitable. Tú llevas tus redes, tú. Llevo mis redes. Así es. Sí, lo que pasa es que también eso... A ver, me he puesto filtros, por ejemplo, para... Bueno, pues para que no me llegue tanto hater, por ejemplo. Ni se me ocurre meterme al YouTube a ver los comentarios, ese tipo de cosas, ¿no? Es como... Basta. Hay un punto en el que si te sigue un número determinado de gente... No, 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 imposible. Ya no entres. Tenía que dedicar mi vida a leer comentarios, ¿no? Y aparte que no es sano, no solo por el odio, que es una pequeña parte, sino porque no es sano leer todo el rato a lagos, ¿no? Y te dicen cosas muy bestias. Entonces, así está bien. Pero... Pero es verdad que... Uff, yo me doy cuenta. O sea, tengo una adicción a esa mierda que no mola. Quiero, en algún momento... Ahora, claro, no puedo porque estoy con la promo ahí, ya saco. Pero el no meterme el móvil a la habitación. O sea, lo último que hago cuando me meto en la cama es mirar redes. Me despierto y lo primero que hago es mirar redes y WhatsApp. Encima, el otro día vi el docu este de... del poder de las redes sociales. Ah, el de Netflix este, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Lo tienes, Quique? Algo... ¿No? ¿Lo sabéis por ahí? O el dilema social de las redes sociales. El dilema. El social dilema. Sí, sí, exacto. Sí. Esto es. El dilema, sí. No, no. Y claro, dije, me cago en... Es que yo lo sé que me controlan, pero te da como mucho pánico. Y veo a mi madre, que no tiene ni móvil. Ahora sí tiene un móvil, pero de estos antiquísimos. Y la siento libre. O sea, es que libertad, de hecho, es un concepto que en todos tus discos sale algo que tiene que ver con el... el reivindicarla, el apreciarla, el hablar del concepto de libertad. Le das mucho peso a esta palabra y a este concepto. Aprovecho para pedir una birra, Quique, por favor, y dime por qué. ¿Por qué tiene tanto peso para ti el concepto de libertad? Hombre, es que la libertad lo es todo. Yo digo mucho que ahora no me siento tan libre por eso, porque es que me siento como en el ojo crítico constantemente. Ahora que sueño tanto con mi infancia, con volver a un momento en el que... Bueno, pues yo... Bueno, qué es ser importante en la vida. Esa es otra cosa. Pero yo no era importante. Ni nadie me hacía caso. Bueno, el caso que pues mis padres, mi familia y poco más. Y uno duerme más tranquilo así, ¿no? Claro. Que no sé qué es la libertad. El sentir una paz aquí, el dormir bien. No lo sé. Pero sí que siento cuando me la intentan cortar un poquito, sí que me siento muy atacada, ¿no? Y una de estas te ha costado un montón de movidas en redes. Una de estas cortadas de libertad que hiciste, ¿no? Cuando hablaste del tema de Vox, del odio, de todo esto que se genera. Y te empezó a caer una lluvia de hate bestial. Pero muy bestia. ¿Cómo se lleva esto? Vox de los altavoces, ¿no? Sí, claro, exactamente. Altavoces naranjitas, sí. Bueno, yo creo que se descubrieron ahí. O sea, yo... Me preguntaron... Me lo sacaron en un titular que no venía a cuento de nada, como todos los titulares. Y ponían simplemente, ya ves tú, yo decía, hay ciertos políticos que siento que sueltan odio cuando hablan. Es que, claro... Es que ni siquiera... Pero ya, bueno, hubo periódicos de que decían, Rosalén se apunta a la moda de Rosalía. Era una cosa absurda, absurda. Rosalén contra Vox, que yo dije, no sé en qué momento... Bueno, da igual, pero ya sé cómo funciona el asunto. Sí, sí, da igual. Y después de eso, una semana recibiendo hasta amenazas de muerte. Es que es lo que hicimos, tío. Entonces, claro, digo, tampoco sois muy espabilados. No, porque te estás denotando tú mismo. No, no, claro. Si yo estoy diciendo, determinados políticos sueltan odio, y tú estás diciendo, ojalá te mueras, hija de puta... Pues... Pues entonces tú eres de ellos. Claro, pero además es como, si dices determinada gente, y tú eres el que dices... Esto es en plan de... Soy yo, miradme, soy yo, que gilipollés, ¿no? No, pero es que me escribieron hasta concejalas de Aragón, de Vox. ¿De verdad? ¿Por Twitter? Te lo juro, que yo decía, pero tío, o sea, ¿en serio? ¿En serio? Bueno, ella en realidad... No vamos a comprar tu música, te estás metiendo con cuatro millones de votantes de tal... Digo, ah, bueno, perdonadme que ahora todos mis oyentes son de Vox, ¿no? No lo sabía, perdónenme. Pero... No, 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 eso fue una ida de olla. Pero ahí también... Me puse, por ejemplo, fue la primera vez que me puse un filtro. Digo, no puede ser que yo me meta... Que yo mire este aparatito y que lo que lea sea... O sea, te deseo la muerte. No, claro, claro. No, 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 no puede ser. Entonces dije, no hace falta. De hecho, hablé con un amigo político que, claro, o sea, si yo puedo recibir mierda, los políticos te cagas, te cagas. Sí, constantemente, claro. Entonces, no, dijo, no, no. O sea, hay un filtro que es de dejar de ver de la gente que no te sigue. Y bendita la hora, porque... Ah, puedes hacer que la gente que no te sigue no vea esos mensajes. Hay muchos filtros en Twitter para tú no ver... Hombre, a ver, si te pones a buscar lo ves. Claro, seguro. Pero no, o sea, a mí si me nombran y no me siguen, no lo leo. Y tampoco, además, me esfuerzo en... Si veo que hay más comentarios, no quiero leer eso. Y, además, es que nadie leyó el artículo. Nadie lee los artículos. No, la gente lee titulares. Lee titulares. Y, bueno, esto, además, estas semanas de promo, que también me he llevado mis sustos de titulares, que, además, es que ya son de tal manera que la gente que de verdad me conoce, yo creo que ni se los cree, ¿sabes? Claro que dije, qué joder. ¡Oye, mira lo que le han colocado a esta hora, ¿sabes? El otro día fue uno que dije, bueno, ya está. Y, además, en un artículo muy guay. Pero no, o sea, en esta promo no he podido aún compartir ni un artículo. Por la mierda de titulares. ¿No te parece un poco que el tema del clickbait este está modificando la prensa absolutamente de tal forma que lo que haces es, voy a poner algo que sé que la gente va a hacer click para leer más, aunque no sea exactamente lo que estoy diciendo? Pero es que, aparte, creo que ha llegado un punto en el que no es, que es contraproducente para los periódicos también. Porque yo los artículos que encima comparto tienen mucha más visibilidad y muchos más clicks que esta mierda. Entonces, van a conseguir, o que no queramos hacer entrevistas, van a conseguir que nadie se crea lo que lee, porque ya eso es, o sea, yo cuando leo alguna cosa digo, o sea, me la suda un poco, ¿no? Digo, tengo que leer como muchas cosas sobre esta noticia para hacerme una idea de lo que puede llegar a ser. Totalmente. Pero, en serio, que no es bueno para los periódicos. Y yo, o sea, cuando estoy haciendo entrevistas, les digo, es que si me haces un buen artículo, te lo voy a colgar y tengo un millón de seguidores entre unas cosas y otras. No sé, ¿qué os pasa, tío? O sea, no entiendo. Sí, de hecho es eso, ¿no? Tú orgánicamente como plataforma no vas a conseguir por ti mismo y este titular la misma visibilidad que si tú lo apoyas y le das voz. Claro. ¿Qué sentido tiene? Pues no, pues no he podido poner ni uno. Ni uno. Igual es deformación de base del oficio en base a lo que está pasando ahora a nivel digital. Es que es esto, yo creo que todo el mundo está presionado con el clickbait, con tener el titular que te haga darle click. Y encima es que los titulares los ponen los editores de los periódicos, ni siquiera el que te ha hecho la entrevista. ¿Sí? Sí, sí. O sea, hay muchos que sí que, además me lo van diciendo ya como, tía, voy a hacer lo posible, pero es que no pongo yo el titular, ¿sabes? Y me ha pasado un montón de veces. Pero por eso es peor todavía. Es como si hay una línea que cortan al mismo raseo todas las noticias para que sean, que tú las quieras, ¿no? Que sea como, ¿cómo puedo tergiversar el mensaje que hay sin mentir del todo, pero omitir tanto como para conseguir que alguien clique por una información que no va a obtener? Sí. No, no, es que es la verdad. Es el antiperiodismo dentro del periodismo. Yo esta semana, si la gente ha leído las entrevistas que me han hecho, o sea, según los titulares, yo puedo ser súper radical de izquierdas y súper radical de derechas. Bueno, claro, pero... Te lo juro. O sea, tal y como lo han puesto, dices, ¡guau! Estás perdido, estás perdido. Según el medio, han tirado por un lado o por otro y yo he flipado. Vaya tira. Pero ya está, hemos venido a jugar. También sabía lo que me venían. Toño, pero cuando tú eres una persona que tienes como cierta, ¿cómo decirlo?, consciencia social, ¿no? Creo que sería la palabra. Cuando tienes un foco tan grande y que además lo vas ganando de forma paulatina, tampoco es como que te venga... O sea, bueno, me imagino que el primer disco sí que fue un gran salto, desde no tenerlo a tenerlo. Pero luego sí que es un paulatino que vas creciendo desde ese gran salto, ¿no? ¿Tú crees que tienes una responsabilidad? Porque eres una cara visible. La siento totalmente. Vale. Y donde he sentido un paso muy gigante es con el disco anterior. O sea, aquí digo muchas cosas. Pero claro, vengo de hablar de memoria histórica, de feminismo, cuando aún no estaba el movimiento feminista de esa manera, del conflicto vasco, del celibato. Entonces, ahí me di cuenta de, ostras, qué movida hablar de tabúes en este país. O sea, es muy bestia. Y encima contándolo a través de las historias familiares. O sea, que es que hay un porqué detrás. Hay como... Es como... Yo creo que si de verdad escuchas las historias y las entiendes, es imposible no empatizar un poquito. O decir, bueno, claro. Es como la serie esta de Antidisturbios, ¿no? Que la he visto. Sí, yo también la he visto. Sinceramente, creo... O sea, que la hayan criticado... No lo comprendo. Porque yo, por primera vez, he dicho que difícil tiene que ser ser Antidisturbios. O sea, me ha hecho ponerme en la piel de ellos. Es que es bueno eso, joder. Claro. Entonces, no sé dónde está... O sea, y no pienso que todo sea blanco o negro. Ni me parece bien que peguen una paliza cuando no tal. Pero hay que saber de dónde vienen, ¿no? O sea, creo que es súper importante eso, ponerte en la piel del otro. Entonces, en este disco anterior, era muy así. Era... Mira, en mi casa hay un desaparecido de la guerra civil. Hemos encontrado la tumba. Esto es lo que te cuento. Que es lo que me ha contado mi abuela. Mi padre era sacerdote y se enamoró de una mujer y se tuvo que salir cuando era su vocación. Esto es lo que pasó. Mi abuela cogió a un chaval vasco en el 68 cuando Eta empezó a matar. Pero esto le hicieron al chaval. No sé, era como... Tío, que no todo es blanco o negro. Y no por eso ni yo estoy a favor de la violencia ni de nada, ¿no? Pero relajémonos con la vida. Porque existe el gris, no el blanco y el negro solo. Totalmente. Además, cuando se habla, por ejemplo, de deshumanizar a la gente, solamente se habla desde un punto de vista social en el cual estás deshumanizando las clases que se consideran inferiores por ciertos estados sociales, ¿no? Donde deshumanizamos a las etnias que no concuerdan con nuestro estilo de vida establecido, deshumanizamos... Pero también deshumanizas a quien consideras una opresora. Porque es más cómodo. Es más cómodo decir, esto es una herramienta del sistema y no es una persona con una historia que sus consecuencias le han hecho llegar a esto y que quizás también sufre las consecuencias de haberse convertido en lo que es. Claro. Mira, por ejemplo, en Arcos, ¿no? O sea, Escobar, que lo ves como un buen padre luego. Sí. Y, o sea, es como fascinante meterte en esa piel y decir, ¡guela, tío, qué difícil convertirte en eso! Y llegar a casa y tener que dar amor a tu familia, ¿no? Y dárselo, ojo. La butada es que a esto luego le llaman blanquear. Claro, a mí no me parece blanquear, a mí me parece humanizar, sí. O sea, no sé, es que a lo mejor hay personas que no son humanas nunca. Claro, ¿no? Esa es la cuestión. Si hay gente que es únicamente su trabajo o únicamente su posición y no caga, no llora, no tiene cosas que le molestan, no tiene cosas de su trabajo que no soporta. No, o sea, es que tú no eres tú así. Tú eres tú con unas consecuencias a tu alrededor que te han hecho ser tú. Si no, no serías tú. Tú te puedes creer... Mira, esto te estaría dando un titularazo. Que yo pienso un montón en qué hará Ayuso cuando llegue a su casa. O sea, con la que tiene montada, en lo que se ha convertido ya esta señora, ¿no? O sea, ¿cómo llegará? Llegará jodida. Porque, puf, pues lo pienso. O sea, es que soy así, te lo juro, digo. Yo estaba hablando con... Hace meses, pero lo hablaba con alguien que muchas veces cuando veo hablar a Ayuso, pese a que políticamente no tengo nada que ver con esta mujer, pero cuando la veo hablar, me entran ganas de darle un abrazo. No sé decir, tía, tranqui, no hace falta, tranqui. Pero decir esto es controversial. Es controversial, sí. Eso yo cuando a veces digo, jo, me da pena. ¿Cómo te va a dar pena? La que está liando, que no sé qué, está muriendo gente. Ya, ya. Pero es que es inevitable pensar en eso, en que hay una persona detrás. Ya está. Totalmente. Entonces, psicología, ¿tú crees que te ayuda un poco a esto? A como la formación que tuviste, a poder empatizar un poco más, enjuzgar a la gente. Sí que es verdad que creo que soy la tía menos prejuiciosa del mundo, ¿eh? O sea, podría tener delante, pues eso, alguien muy, muy diferente a mis ideas, incluso comprenderlo un poco. Hombre, hay psicopatías que ya, o sea, no, no hay, hay determinadas cosas que no, que es imposible comprender. Pero sí que lo pienso mucho, sí. Aún así creo que no sería buena psicóloga, porque tengo una hipersensibilidad muy grande. O sea, te lo llevarías para casa. Sí, sí, además de eso, yo lo he hablado con un montón de compañeros, compañeras psicólogas, con mi psicóloga a la que voy. O sea, yo no sé si yo sería capaz de ser buena psicóloga clínica. Porque es que, o sea, a mí me cuentas tu movida y yo me pongo a llorar. Porque me paso, me paso. Y sí que tendría que aprender a poner unos límites que no sé poner ahora. ¿Tú cómo se aprende eso? No sé, a lo mejor de tanto escucha la... no, no sé. No sé, porque no soy capaz. O sea, yo hasta en los conciertos ya, cuando me emociono de más, se me rompe la voz y desafino y no sé qué. Me da igual. O sea, quiero que prime la emoción por encima de la perfección musical. Que además yo soy una loca de la afinación. O sea, cuando desafino un poco, bueno, la vea que está por aquí, o sea, luego me voy llorando diciendo que se me ha ido un poquito una nota en tal sitio. Y toda la banda diciendo, venga ya, llevas dos horas cantando que te cagas. O sea, en serio. Y la gente, ah, pues yo no he oído nada. O sea, si se me rompe, se me rompe y ya está. O sea, eso es autoexigencia, digamos. Sí, sí. Eres muy autoexigente. Con la afinación. Es que además cuando oigo un desafine se me tuerce la cabeza sola. Sí, no sé, tengo ahí como un oído muy... Pero esto te lleva, esta autoexigencia, te lleva a exigencia también con lo que escuchas que no eres tú. No, no tanto. A ver, si es una de tragedia, claro. O sea, sí que puedo escuchar cosas que digo, bueno, aquí se desafina. Pero hay otra cosa que me gusta. A ver, hay grandes autores que cantan regular, pero tienen unos letrones que te mueres. O no tienen una voz bonita, pero ya no gustaría escribir como ellos. Entonces, o sea, sí que hay cosas que paso y que escucho mucho. Pero sí, pero diciendo, esto desafina mucho. Oye, en musicoterapia, vi que una de las partes o de las aplicaciones que habías estudiado era como hacia el Parkinson. Hice prácticas en Parkinson, Madrid. Vale. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿viste cómo funcionaba esto? Sí, sí, sí. Ahí como que comprendí muy bien. La musicoterapia es una terapia psicológica que, claro, no te cura, pero te hace, por ejemplo, ralentizar los procesos en una enfermedad degenerativa. O sea, es paliativo. Sí. A ver, también trabaja lo emocional. Es que depende eso del colectivo con el que estés. Pues hace unas cosas u otras. En Parkinson, pues se trabajaba mucho la articulación cantando. O sea, también se atrofia la articulación en la boca. Íbamos con percusiones dando a un ritmo. Y cuando ellos focalizaban la atención en el ritmo, andando, dejaban de temblar. O sea, intentabas conseguir que al fijarse en eso, pues no hubiera el temblor que, por ejemplo, en la calle, pues les hacía caerse a muchas de estas personas. Se trabaja la memoria. Lo último, bueno, en Alzheimer, lo último que olvida el ser humano son las canciones. ¿En serio? Sí, sí. O sea, pero esto, bueno, yo me acuerdo, mi abuelo cuando estaba ya súper malito, muriéndose, no, ya no hablaba, no tal que cual. Y me acuerdo que, bueno, yo llegué y le canté, María de la O, qué desgraciadita. Y él, o sea, pero agonizando, me la cantó. Se la cantó conmigo, ¿sabes? Que mi abuela decía, ay, yo aquí limpiándole y entregada y no me habla. Y viene su nieta y venga. O sea, pero sí, sí, el ser humano, las personas con Alzheimer recuerdan canciones de toda la vida, pero no saben quiénes son sus hijos. O sea, por eso la música es tan importante. O sea, si esa está capaz de quedarse en nuestro cerebro de esa manera, sería imposible vivir sin música, de verdad, porque latimos a un ritmo, andamos a un ritmo. Como toca lo emocional. Hay gente a música que no tiene ningún, muy poca, pero hay. Yo fascino porque aún no conozco a nadie, pero cuando lo estudié se supone que eso existía. Pero no, no, o sea, fue brutal. Y en Parkinson ya te digo, o sea, comprendí muchas cosas de por qué la música a mí también me provoca ciertas cosas, pero sí son como usar las herramientas de la música para hacer terapia con pacientes. Claro. O sea, te quería hablar de una cosa de ser cantautora, que me parece que es muy guay, que es que como no tienes una banda. ¿Tengo una banda? Bueno, pero tienes una banda que toca contigo, pero no tienes una. Diego, de estudio. Vale, bueno, sí. O sea, como tienes tu banda. Sí, mi banda de toda la vida. Que es con la que tocas y tal, pero a la hora de grabar no estás sujeta a la banda, al estilo, etcétera, ¿no? Entonces, igual ha sido mala mi interpretación, pero lo quiero decir como eso, que no tienes como… No, sí, pero es verdad que en los discos… A nivel estilístico, claro, a nivel estilístico no hay una banda que sea en plan tenemos que tirar al estilo de la banda, sino yo voy buscando. Y creo que en este disco, además, en el último, te has regalado con este concepto porque es en plan, vamos a probarlo. A jugar, sí, a jugar total. Sí que de la banda van tocando en algunas canciones, pero sí, sí, o sea, eso me encanta. Además de trabajar con Ismael, es que también trabajamos en un mismo disco con diferentes productores dependiendo de la atmósfera que queremos lograr en una canción. O sea, en La Loba, la canción de La Loba, hay mucho folk. Pues ahí está Diego Galaz de los Fetén Fetén, que ha hecho la producción con Ismael. Bueno, he vuelto a tocar bandurrias, muchos instrumentos folclóricos y la percusión en el estribillo son instrumentos de cocina, sartenes, cucharas, botella mítica de anís… Hostia, claro. Sí. En Ibusqué, esa batería tan bestia, es Chiloé, que es un chileno que toca que te mueres. Entonces, el día que yo me muera, el son cubano, por supuesto, no nos vamos a atrever a hacer un son cubano, a dejarlo grabado sin que estén los mejores músicos cubanos que hay en Madrid. Pues ahí está Machado a la trompeta, bueno, o sea, estos son todos capos, que fue un fiestón grabar esa canción. La sonora santanera, que no, que no. La canción de la peli de Iziar Boyaín, que es mitiquísima de México. La canción como Laferte, que es ranchera norteña de México. Igual, la producción es, la ha hecho junto a Ismael Jalil, que es el que hace todo con Mon. Que más es una española y una chilena cantando una canción de estilo mexicano. Eso quería ella, sí, sí. Me encanta. Oye, en el día que yo me muera, ¿qué te viene antes? Porque esto me vino a la mente con esta cabeza, ¿te viene antes las letras o las melodías de las canciones? Aquí, o sea, yo quería hacer una canción que hablase de mi muerte, porque yo pienso mucho en mi funeral, soy así de extraña, y quería hacer además, pues eso, inspirándome en coplas antiguas y tal, y sí que me vino como la, la compuse como a modo rumba, claro. Quería hacer una canción como muy Los Rodríguez, ¿sabes? Pues, tal, 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 ¿sabes? Pero luego, en la producción, hubo como varias maneras así diferentes de producirla, y no nos convencía ninguna. Y a dos o tres días de entregar el disco, dijo Isma, y si nos lo llevamos al son cubano y llamo a estos capos y tal, dije, o sea, maravilla. Y menos mal, porque es que ahora, o sea, era como una canción muy normalita del disco y ahora me parece de las que más brillan. Hombre, es que también lo que me mola mucho de ese tema es esto, es elegir el son cubano, algo tan vitalista, tan alegre, tan arriba, para hablar de que te vas a morir. Y me parece un mix fantástico, porque además, bueno, aquí tenemos a Kike grabando, que es de México, yo he estado hoy un tiempo y tal, y la muerte… Es muy mexicana esa canción. La muerte, exacto, es un son cubano, pero el concepto es la alegría de celebrar la vida de quienes están muertos. Celebrad mi vida, ¿no? No tengáis pesadumbre por mi muerte. Es tal que así, porque yo cada vez que voy a México digo, o sea, es que tendría que ser así. Me encanta cómo abrazáis la muerte con los colores, con la alegría, con la celebración. Y es que este disco, sin quererlo, son todo el rato guiños a México. Bueno, con Mon, con la ranchera norteña, la de Y busqué, es la subida al templo Teposteco en Tepostlán. O sea, que aunque suena muy british la canción, o sea, cuento esa subida, esa cima de esa montaña. La sonora santanera, que no puede ser también más popular allí. O sea, ha sido como, ups, México. Hostia, con la subida al templo te oí algo decir en una entrevista de que el guía se iba inventando toda la historia. Sí, sí, sí. Y que eso de alguna forma te inspiró. Me encantó. Pero es que es verdad, o sea, bueno, todo el mundo que vaya ahí a Teposteco empieza con un árbol gigante que ya está muerto, partido en dos. Es que es súper onírico. O sea, yo ya lo estaba viendo y decía, pero esto mola mucho, o sea, y es muy inspirador. Y él ya nos iba diciendo, no sé, nos contó un montón de leyendas, de tal. Yo luego intenté buscar como información de allí y dije, nos la ha colado, pero me encanta. Y decía eso, que la subida, pues claro, tenía forma de serpiente. Nos explicaba toda la subida como una metáfora de la vida. Y me encantó. Había incluso más símbolos, ¿no? De los pájaros, de... Había un tipo de pájaro, no sé, en el templo, sí que el número de escalones, no sé cuánto. Ya no me acuerdo. Pero con las cosas que me quedé, dije, esto voy a aprovecharme. Hombre, si los caminos tienen forma de serpiente, lo tienes en otra de las canciones. Sí, 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 en esta, claro. Claro, en esta, porque vino toda la movida desde aquí. Sí, yo además llevaba como un anillo de serpiente. No sé, las serpientes me molan también. Yo es que soy así, de que me voy fijando mucho en, como en las señales, no sé. Y me parece de las canciones más mágicas de este disco. ¿Te flipó México? A mí México me encanta. Y tengo mucha suerte porque voy mucho a Latinoamérica. Y es verdad que, o sea, por ejemplo, Argentina es el país al que más veces he ido y me vuelve loca. Colombia, o sea, nos llevamos un sorpresón. Costa Rica, de repente, he ido una vez y estaba lleno el teatro. Me paraban por la calle. Uruguay, Chile, bueno. En Chile conecto mucho con la historia política de allí. Me conmueve mucho porque Violeta Parra y Víctor Jara son como muy bestias para mí. Pero en México creo que es con los que más nos parecemos, los españoles. O sea, yo cuando estoy en un bar ahí en México con los colegas mexicanos, las bromas son como muy parecidas. No sé, a mí me meten mucha caña. Yo también llevo como, ah, pero qué chingona. No sé, no sé. Dime una cosa en México, no sé si eso fue mi experiencia o es algo que pasa así, que es que si usas un sarcasmo sin chistes, ¿vale? Tienes que hacer un ruido al final de la frase. Quique, ¿sabes de lo que hablo? ¿Sabes de lo que hablo? ¿Cómo, cómo? Pues imagínate, yo qué sé. Sí puede ser. No, sí, 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 es un aromatopeya, es un ruidito. Es como tú dices como, no sé, bajas con un colega de casa y te están esperando con el coche abajo, ¿no? Y te dicen, hostia, habéis tardado un montón. Sí, bueno, es que estábamos ahí chupándonos las pollas un poco antes de... Sí. Ah, y entonces se entiende que es un chiste, pero tienes que hacer el puto ah. Puede ser que eso fuera lo que me fallaba. Sí, porque me acuerdo eso. Si no lo haces, es como, esta persona ahí está ahí, esta frase es real. No, era un chisteo. Me vuelve loquísimo eso, tía, de México. No, no, es verdad, puede que sea esto. Es que una vez estuve en una fiesta así, bueno, había muchos chavales, iba yo con Bea y con otra amiga. Y me puse a vacilarles mucho, a decirles, eh, venga, que quiero novios para mis amigas, eh, que no sé cuánto tal. Y se me quedaban como, entonces hasta que no, hasta que no hacía un... ¡Eh, es verdad! Tengo que hacer un ah. Hay una espera. Claro. Que es en plan de, esta persona, lo que acaba de decir es una verdad ineludible. Ah, no, hay un sonido después. Bueno, no, no, era broma, era broma, vale, menos... No sé, me hacía mucha gracia cuando estaba... Sí, sí, claro, por eso se me quedaban diciendo, ah, pero eres tú, eres muy dura. Oye, háblame de Silvio, porque en este último disco no solamente es que tenga presencia, sino el que tiene mucho sentimiento. Porque yo creo que, aparte de Silvio, no he escuchado a nadie cantar con tanta pasión la maza. Mercedes Sosa. Bueno, vale, perdón. Mercedes Sosa, claro. Disculpeme. Nunca podré superar a la negra Sosa. Claro. Pero, pero es verdad, o sea, siempre tengo como pánico cuando hago las versiones, porque siempre te comparan, quiero estar a la altura y es como imposible. No quiero ni superar a Silvio ni superar a Mercedes Sosa. Quería cantar esta canción y sí que, además tiene como esa parte orgánica y de electrónica rara. Y mucha gente la está resaltando mucho en el disco, de vaya versionaza que te has marcado. Entonces, pues muy bien. Ahora tengo como miedo de que, un día conocí a Silvio en el homenaje a Ute, que además, yo claro, yo nunca soy de pedir fotos ni nada de nada, pero sí que esa vez le dije a Ismael Serrano, a Luis Pastor, a Serrat, a todos, les decía, por favor, me tenéis que presentar a Silvio. O sea, creo que nunca voy a estar con él. Claro. Entonces, no sé a cuánta gente se lo dije, que cuando ya por fin Silvio estaba delante mío, le dije, hola, soy Rosalén. Y me dijo, ah, bueno, Rosalén, pues se me está todo el mundo hablando, que no sé cuánto. Entonces, claro, ya dije, uy, a lo mejor me he pasado. Y fue superamable. Que hubieras preguntado demasiado a la gente. Como que, que no se me escape, pero tengo que conocer a Silvio Rodríguez. Y bueno, esta canción encima es que la maza y la cantera, el árbol y el bosque, tenía como mucho sentido que fuera. Y todo lo que dice esta canción, estoy tan de acuerdo con él. Sobre todo cuando se refiere a lo musical, ¿no? Si no creyera en mi camino, en mi sonido, en quien me escucha, en lo que lucha. O sea, es que es una bestialidad. Y es verdad que siento que esta canción me ha elegido a mí esta vez. Porque eso, porque antes de empezar a grabar, que yo siempre quiero dejar una versión de una mítica de canción de autor, tenía muchas, muchas canciones en la cabeza. Y sin venir a cuento, mucha gente muy diferente que no se conocía, me enviaban la versión de Mercedes Sosa, diciéndome, tía, te tienes que cantar algún día la maza. Y ya dije, si esto me lo han pasado cuatro personas que no se conocen de nada, es que tengo que grabar esta canción. Y estoy tan contenta y tengo tantas ganas de cantarla en directo. Pues que esa es la movida, ¿no? Lo que hablábamos antes de sacar un disco que no tiene directo. Entonces es como, claro, esa es la forma, ya no solo de promoción del disco, sino de que respire y de que sea orgánico y de que transmute, de que de un concierto a otro una canción cambie un algo, ¿no? De que puedas tocarlo plásticamente sobre el escenario. Ya, no sé qué va a pasar. Voy a pedir que me pongas una birra y cámbiale esta, por favor, a María, porque esto ya es el pozo este horrible del final. Bebo lento. No, no, tranquilo, pero también hablas tú más que yo, es normal. O sea, que no pasa nada. Ya, ya, estoy que no paro, perdonadme. Debería estar agotada de estas dos semanas. Pero esto, en cuanto a no tener la posibilidad de hacer esto en vivo... Lo peor que llevo. ¿Qué? Porque es que encima este disco es de directo. O sea, y es bailongo, es un fiestón. Y no sé qué va a pasar. Entonces, estoy jodida, ¿eh? O sea, estoy un poco depresiva con eso. Quiero sacar el disco para que esté por aquí. Está por ahí el... ¿Alguien me lo ha dejado por algún lugar? Ah, está aquí. Bueno, gracias, Quique. Claro, por favor. Más que nada para que se vea. Lo ponemos un cenicero, que me encanta esto. Se le ha ocurrido a Quique. Bueno. Está muy bien. Y entonces va aquí. Y aquí se ve. Bueno, igual lo quiero enseñar un momento antes. Porque también me mola mucho lo que decías tú del arte, ¿no? De que... Rocío Montoya se llama. Rocío Montoya es la fotógrafa y... Es que ella es artista. O sea, hace pintura, hace cuadros... O sea, yo lo tuve así, hablas tú y lo tienes. Y es que se ve en esto. ¿Quieres que te lo abra? Sí, por favor. Y además luego te voy a pedir que me lo firmes, además. Así que... Muy bien. Pues... No, es una pasada. El arte de este disco es... O sea, cada canción es un cuadro. Es un cuadro diferente. Y es que hay mucho, mucho simbolismo. No, papelito. Venga, toma. Y mira, esto sí que lo tienes que ver tú. A ver, a ver. En vez del libreto, son como postales. Con las canciones, con toda la gente que... O sea, la letra va por detrás. Por delante es la obra de arte de Rocío. Lo has hecho como individual. No está ligado por un lomo ni está agrapado. Sino que son... Cada una tiene su movida. Y por detrás está la letra y todos los créditos. Hostia. Pero te lo voy a poner como por aquí. ¿Ves? Por aquí está. Y por aquí está esto. Sí. Y en todas... ¡Guau! O sea, ¿y por qué esto? ¿Tú tuviste algo que ver en esta movida? ¿O te lo propusieron y dijiste me flipa y ya está? No, me lo han propuesto esto. Y dije, me flipa. Hay mucha gente detrás de todo este disco. O sea, las canciones sí que son mías, claro. Pero ya en la producción, en el arte, en todo, hay mucha gente trabajando conmigo. Voy a poner por ahí... Las voy a esparcir un poco, lo que se pueda. Da igual. Además, yo sé que la mayoría de las artistas pues eso, tienen como claro lo que quieren hacer, no sé qué. Y yo delego muchísimo. Delego muchísimo y dejo que tengan ideas. Las que no me parecen bien digo... Pero las que sí, para adelante. O sea, creo que delegar también es una muestra de valoración del trabajo de la persona en la que estás confiando. Hombre, y es que somos un equipo. O sea, yo, vale, yo soy como la... Siempre me dicen, ¿no? Mi banda y todo esto. Porque trabajo mucho el... Aquí todos somos absolutamente necesarios. Pero claro, me dicen, pero tú eres la única imprescindible. O sea, eso sí que puede ser, ¿no? Es mi apellido, es mi cara, es mi voz y son mis canciones. Vale. Pero si no hubiera... O sea, mira todo el plan de promoción que estamos teniendo. Ahí está Sony y RLM a saco. Los medios de comunicación. No sabes cómo me están tratando. O sea, yo noto la evolución, ¿sabes? Del primer disco a... Hola, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Ahora me reciben como que guay lo que has hecho. Me mola esto, no sé qué. Te mereces, no sé cuánto. Noto el cariño. Noto que las conversaciones son de otra manera. O sea, tengo que agradecerle a todo el mundo eso. Vamos, ya me hubiera gustado a mí cuando tocaba en bares tener la oportunidad de sacar un disco y que casi todo el mundo sepa que existo y que he sacado un disco. Es que me sacó hasta el brasero, el del tiempo. Tío, o sea, si no sabes que he sacado un disco es que estás en una cueva, mi tío. Claro. Claro. Pero ¿y cómo se siente esto? O sea, ¿cómo sigue esta sensación de los estoy engañando o me están haciendo un favor o tal? O ya aceptas en plan de la gente me acepta porque hago un trabajo que está bien y porque me lo ocurra. Hombre, ya el cuarto disco y viendo también, o sea, todo el mundo puede ver que trabajamos mucho, mucho. Sí, o sea, creo que nos lo merecemos. Pero también creo que molaría que mucha gente al principio tuviera esa oportunidad, ¿no? Bueno, claro. Y como que es muy difícil. Pero sí, sí, no, no. O sea, la gente sabe que trabajamos mucho. Claro, de hecho, del principio quiero hablar, ahora ya del principio de tu carrera, porque por lo que te he leído y te he visto en varias entrevistas, te costaba mucho que te pillaran, o sea, que te dejaran un bar y que te dejaran tocar cuando llegaste a Madrid. En Madrid y en todos lados, sí. Como que no te daban sitios para tocar. No me daban fecha en los bares. ¿Por qué? Porque no era conocida, porque acababa de llegar y no... Es que no te he escuchado cantar. Yo iba con mi maqueta, lo dejaba en todos sitios, pero ya tenían como su gente, ¿no? Que tocaba ahí y fue complicado, sí. Sí, pero vamos, en Barcelona yo toqué por primera vez en el Astrolabi. Hostia, qué guay el Astrolabi. En el Astrolabi y vinieron... Ahí en Gracia. En Gracia, que ahora es una coctelería. El otro día pasé y dije... ¿No está el Astrolabi? No, no, se chapó. Me acabas de darle esta noticia. Sí, ya no está. Ahora es una coctelería, pero claro, cuando pasé, como es tan mítico también por sus ventanas de barco, yo les dije a las chicas, aquí toqué yo por primera vez en Barcelona y vinieron 10 personas, creo que me estoy incluso pasando. Se tocaba en acústico, claro. Sí, sí, con guitarras, sin micros, a pelo. Me tiré 8 horas en autobús desde Madrid para tocar en un sitio... Bueno, no sé cuánto cobre ese día. No sé, 50 pavos. Sí, claro. Claro, que ya era lo que costaba el bus. Una amiga me dejó dormir en un sofá en su casa. Pero me lo gocé. Y ese fue mi primer bolo en Barna. Luego sí que toqué en varios bares de Gracia. El coleccionista se llamaba uno, el Carabé. Sí, tal cual. Entonces, bueno, pues... Claro, en esos momentos... Es que ya era fascinante que 10 personas vinieran. Porque tenían que haber rebuscado mucho en internet o el Boca a Boca para eso. No tenía ni siquiera un disco yo. Claro, entonces... Pero dentro de este tumulto de no, no, sí, no, 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 encuentras a tu casi ángel de la guarda, el productor. Sí, fueron muchas cosas. A Ismael lo conocí por Roat Ramos. ¿Te acuerdas el nombre completo de Ismael? Ismael Guijarro. Guijarro, exactamente. Pues él estaba haciendo el disco de Rocío Ramos, de Roat, que es mi cantautora favorita, que es murciana. Esa es punky de todo, de corazón y de espíritu y de todo. Y amorosísima. Y estaban currando juntos y ahí... Bueno, yo iba a hacer el disco con Rocío. No sé cómo pasó ahí que... Que bueno, que entró Ismael. Y ella fue como la que cedió, ¿no? Él dijo que lo haga Ismael, que lleva más años en esto, no sé qué. Y... Y sí, sí, ya. O sea, empecé con él a currar. Y después del primer videoclip con Bea, con el 80 veces, que es el videoclip más barato de la historia. O sea, es un plano secuencia y las dos ahí... Y ella moviendo su cuerpo de esa manera. Ahí me empezaron a llamar de todas las discográficas. O sea, me llamaron todas. Y varios managers y tal. Y yo me cagué. O sea, dije, pero... Claro, de estar en... No me dejan tocar en bares. No, claro. Y ya fue cuando empecé a... Bueno, a conocer a gente que no me gustó tanto, sinceramente. ¿En qué sentido? Dentro de la industria. No molaban nada. O sea, no... Ahí claramente veía... O sea, yo entiendo que para mucha gente soy un producto. Está bien. O sea, está bien. Y la gente tiene que cobrar por su trabajo. Hay una discográfica que... Bueno, que... Que quiere ganar dinero con esto. Y es normal. O sea, es así. Y hay personas detrás que están luchando mucho para que mi música llegue a más gente. Y a mí eso me parece bien. Pero no, había gente muy oscurilla. No me fui con esa gente. No te preocupes. No te puedo... Bueno, te podría decir nombres, pero no viene al caso. Pero sí, ahí veo otra peña que tú la ves. Dices, bueno, aunque estés en una multi... Bueno, en una discográfica, te creo. Y sé que... O sea, la que más tiene que luchar por su proyecto soy yo. Porque hay mucha gente que está en grandes discográficas y que no tira, ¿no? Entonces, ahí también me quité prejuicios. De encima, estoy súper orgullosa de currar con mucha gente y eso de delegar. O sea, ya cuando empecé con RLM, tío, me cerraban bolos. ¿Cómo? O sea, que me cerraban bolos. Que me contrataban... Que me hacían una gira ellos. No era yo. O sea, tú sabes qué alivio. O sea, eso de hablar de dinero, yo nunca he sabido hacerlo. O sea, porque antes hacía hasta... Yo todo me lo hacía. Todo, 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 todo. Claro. Y aparte, yo nunca he sido buena a la hora de... Oye, mira, que si te canto me tienes que pagar. Nunca. O sea, yo he cantado por una botella de ron. Te lo juro. ¿Cuál es esta guía, por favor? O sea, no. Pues a lo mejor me acuerdo en un colegio mayo en Madrid me decían, vente a cantar y no tenemos para pagarte pero tenemos unas botellitas de ron y tal. Y yo decía, vale, pues me voy y canto. Te lo juro. O sea, así de feliz. He tocado en muchos sitios donde no me han pagado nada. O sea, ahí te podría contar, bueno, mil movidas de gente muy jeta de... Cuéntame una. Una. Bueno, además es que sin problema. Una que le he tocado bastante... En Murcia yo empecé tocando en un bar que se llama La Puerta Falsa, que es muy chulo el sitio. Pero lo llevaba un hombre que no me trató bien y que quería que le llenara el garito. Cobraba a todos mis amigos muy caro y a mí me trataba como... A mí háblame de otra manera porque te estoy dando un sitio para tocar. Y nunca me pagó, nunca me pagó. ¿Nunca? No, 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 no. O sea, es que yo... Claro, yo tenía 18 años. Tampoco... En fin. Pero es para ir a día de hoy y tocar a La Puerta en plan, señor. Sí, sí. O luego en Madrid también, claro. Había gente que te contrataba así como muy tal y luego el día del concierto no venía gente y no veas, no veas las que te echaban. Me acuerdo de eso, un idiota, porque es un idiota, que me decía, ¿dónde están todos tus seguidores de Facebook? No. Ese día vinieron dos personas. Bueno, no sé, pues no era el momento, ¿sabes? No puedo obligar a la gente a que venga a escucharme. Muy al principio. Ay, pero sí, yo he tenido que aguantar a muchos gilipollas. Es que también hay mucha... Es esta concepción en cualquier persona que se dedica a un trabajo en el ámbito artístico, de que como es lo que te gusta, pues ya está bien que lo hagas. Claro. Aunque sea gratis. Sí, sí, sí. Porque a ti ya te viene bien. Es que te estoy dando promoción. Ya, ya, ya. Es que te estoy dando gente que te va a ver y que va a hablar de ti y nosotros te vamos a promocionar desde nuestras plataformas. Claro, pero yo es que era muy chica en Murcia. Pues yo encima es que eso, tío, la de pasta que ganaría esa noche. Pero ya está, no pasa nada. Ya cuando hubo gente que me empezó a decir ah, que no te paga este tío, o sea, haces bolos aquí y no te pagan. Y yo decía, ah, no, no es lo normal. Y me dijeron, no, te debería pagar y bastante si está esto lleno. Claro. Y me acuerdo además cuando le dije creo que tengo que cobrar algo porque le estoy cantando. Bueno, lo que soltó por su boca. Que quién me creía yo que era. Que yo era una mierda absoluta y que no tenía que cantar. O sea, que encima era una desagradecida. Esto es directamente luz de gas. O sea, es hacerte creer, ¿no? Este rollo. Hacerte creer y con una cosa que no es así, es así, obviamente. Bueno, o a lo mejor lo pensaba. Pero claro, si a él se le llenaba el garito le daba igual, musical. Pero sí, sí. Y yo ya, pues, una vez que me dijo eso sí que fue como, bueno, pues, creo que ya aquí no tengo que cantar más. Pero sobre todo ha habido gente que me ha tratado bien. Y mucha gente que ha apostado por mí, ¿sabes? Desde, pues, promotores en otros países. Bueno, en Canarias, nuestro promotor, Javi se llama, que tiene el búho. Desde el principio me llevaba, sabiendo que yo iba a meter poquita gente. Pero apostó, apostó, apostó. Eso me ha pasado en casi todas las regiones de España. Y ahora, pues, eso, me pasa en otros países. O sea, los que me llevan a Londres, a Inglaterra, o sea, a Irlanda. Tengo que quedarme con la gente que me apoya que es demasiada, demasiada. Pero sí, gilipollas hay en todos lados. Pero hay algo muy injusto en la apreciación a la industria musical, que es que generalmente se ve a las productoras, a las multinacionales, como gente que explota constantemente cuando no es así todo el rato, ¿no? Y por eso mismo, o sea, me gustaría preguntarte por esto, de estar en un pequeño formato tocando para la gente que no te dejen tocar en sitios y que de repente una multinacional como es Sony apueste por ti. ¿Cómo es esto? ¿Cómo aparece esta relación contigo y con Sony? Fue eso. Se creó como una especie de lucha después de ese videoclip porque se hizo viral. Bueno, viral, claro. Es que en una noche tuvo 10.000 visitas, que parece nada, pero en ese momento era mucho. Joder, es muchísimo. Sí, claro. Y entonces, sí, se creó como una especie de medio lucha de Sony con otra multi, que no hace falta decir. No hace falta un paquete. Y yo no quería, no quería firmar con nadie por eso, porque yo decía, pero me voy a vender, no sé qué. Bueno, pues ese es un carreo, ¿no? Claro, claro. Es que ese es el conflicto que yo te planteo, teniendo esas ideas en plan súper como fuera de lo que es el sistema o el mainstream o lo establecido. Claro, pero es que yo, por ejemplo, enseguida tuve que, yo monté una empresa, ¿no? Porque tenía que ya empezar a hacer las cosas en, no en B, como lo hacía. Hay que facturar. Sí, no, no. Joder, todos hemos pasado por eso. Y que no se preocupe Hacienda porque era muy poco dinero. Pero eso yo tuve, o sea, enseguida monté una empresa, yo tengo una SL con Ismael. Vale. Pues en contratar a gente, apostar mucho, mucho al principio, o sea, en realidad, hasta que empiezas a ganar algo de dinero, o sea, yo empecé a ganar algo en el segundo disco, ¿sabes? Tampoco te creas. Porque quería apostar, apostar y bueno. Y entonces, o sea, pues llegas a acuerdos con, cuando te das cuenta de que hay detrás, personas, y que además que te hablan con franqueza, yo además era licencia de Sony, no era artista. Ahora sí, ahora sí que soy, todo lo que hago les pertenece. Pero son como acuerdos, o sea, hay incluso partes que parecen como más acuerdos de banco, ¿no? O sea, te adelantan un dinero para que tú hagas un disco, que eso es la bomba, en realidad. O sea, en mi primer disco que yo era independiente, pedí un crédito de 10.000 euros que me avaló mi padre y para mí era, o sea, fue jodido eso porque era mucho dinero para alguien que no tenía trabajo, que, bueno, trabajé de muchas cosas en Madrid, pero ni de coña 10.000 euros. Claro. Que luego eso lo recuperé en dos meses, vendiendo discos, bueno, así a mano. Pero esto, pues eso, hay como muchos acuerdos, ahora ya, claro, tengo que empollarme muchas cosas de empresa, que odio, o sea, es lo que peor llevo, pero... Pero hay que hacerlo, tías, porque si no... Sí, y eso, y te das cuenta de la liberación que te da, pues que yo me tengo que ocupar de hacer canciones, de ir a una promo y contarte lo que hago, pero, ostras, tú lo ves, el trabajo de Berta aquí en Barcelona, de llevarte a los sitios, de currarse, conseguir entrevistas, qué tal, eso, eso quién no lo va a querer, ¿no? Entonces, yo sé lo que tengo que hacer y hacerlo muy bien, eso es lo que tengo que hacer, y luego, pues todo el tema económico de empresa de tal que cual, no quiero yo eso, ¿no? O sea, sí que intento estar encima de todo y que sobre todo haya cuidado de todas las personas, pero, no más, no más, yo tengo que cantar y tengo que intentar quitarme preocupaciones de encima. Cuando oigo a otra gente hablar de ti, la palabra más común que usan, de hecho, cuando en el cielo puede esperar, ¿no? Sí. que siendo que tú piensas mucho en tu propio funeral, no sé cómo, de hecho, ahora te cuento esto, pero, ¿cómo fue esta experiencia de ir a tu propio funeral realmente y ver a la gente ahí hablando? Bueno, supongo que cuando nos muramos iremos a nuestro funeral, ¿no? de alguna manera, así en espíritu, pero fue una pedazo de experiencia que, claro, yo pensaba, ojalá todo el mundo le hicieran este programa porque es como echar una vista atrás y decir, ¿qué sentido ha tenido mi vida? Van a recordarte, además, con humor, van a contar tus mierdas que son muy divertidas, o sea, cuando salía mi amiga diciendo, qué fea que eras de gría, eso. O el incidente del baño. El incidente del baño que contó Bea, y no solo me ha pasado una vez, claro, es que como hemos hecho tantos bolos, pues hay días que de repente no me encuentro bien y digo, me estoy muriendo, tengo que irme de aquí, no sé qué está pasando. Bueno, o sea, es maravilloso, es como eso, que pase tu vida por delante y sobre todo me di cuenta del amor que había, que eso es lo único importante, ¿no? Todos buscamos amor y que nos quieran y cuando veía, es que encima claro, veía al canca, a Keisio, a Ismael Serrano, a mi madre, que no podía ser más artista. Además, está tremenda con Maldonado, está tremenda. No, no, es que es la mejor. Es super natural, tío. Sí, sí, yo digo, pues es que estamos perdiendo dinero sin darle un papel a esta mujer. Total, total. Sí, pero eso sobre todo el amor, ¿no? Entonces, con eso me quedo. Si ya me han querido en la vida y encima he dejado canciones, pues ya está, lo tengo todo hecho. Es que hay uno de lo que te decía, ¿no? Que el adjetivo que más se usaba casi en ese programa es generosa. No sé si tú has llegado a un punto en el que te puedes llegar, porque es jodido desde el autoego y la autocrítica, ¿no? Considerarte a ti misma una persona generosa. A ver, sí que creo que soy generosa porque me paso. O sea, a veces ya he sido tan generosa que he permitido que se aprovechen, ¿no? De mí. Pero sí que tengo como un... A ver, también es porque quizá pues ahora mismo sí que llego sobrada a fin de mes, pero nunca he tenido un sentido de darle importancia al dinero, de comprarme cosas, de... No, o sea, si tengo una casica y tengo... O sea, sí que en comer y en viajar me gusta gastarme las perras, pero nada más. Entonces, o sea, yo sí que hasta me meten caña como hay que mover, hay que invertir... Invierte, compra, vende. No, pues al contrario, o sea, mira, en Leturalma, por ejemplo, el festival que hago en mi pueblo, llevo perdiendo dinero muchos años, pero quiero hacer un festival contra la despoblación rural y mi pueblo ha crecido mucho en popularidad o en turismo, aunque faltan muchas cosas, bueno, porque hemos hecho un festi allí y hay un fin de semana que llena de ilusión todo el año porque hay mucha gente trabajando en eso, no sé, o sea, creo que tengo que gastar dinero ahí, ¿no? aunque sean pérdidas, no creo que sean pérdidas, claro, pero mi casa, por ejemplo, es una comuna total. Eso te ha ido a decir, ¿le llaman el castillo? Sí, le llamo yo el castillo, pero le llamo el castillo porque es que así, es que es grande, es una casa, es humilde la casa, pero vivo en la Sierra de Madrid y en medio del campo, entonces hay muchas habitaciones, entonces, pues en mi casa hemos llegado a vivir mucha peña. ¿Cómo cuánta peña? ¿Cuántos lo más? Lo máximo que hemos vivido allí, pues cuatro abajo y dos arriba, seis. ¿Sí? ¿Nos lo validas? Bea está... Es que Bea también ha vivido en casa. Bueno, claro, aunque los verdaderos, o sea, los que sí que de verdad son de la casa son Juanito y Canela, que es el perro y la gata. Vale. aunque también he tenido muchos perros, pero Juanito es el rey y Canela es la diosa. Son los habitantes reales de ese lugar. Los habitantes de verdad que la Canela a veces me mira y me dice, ¿qué haces tanto tiempo aquí, tía? Pero sí es como una total, o sea, yo la gente que tiene que vivir temporadas en casa, no quiero que pague un alquiler, o sea, todo el mundo, pues aporta en gastos, en tal, o sea, todo el mundo tiene detalles, pero no quiero hablar de dinero. Encima, ha habido momentos en los que algún compañero o compañera no se podía pagar un alquiler. Entonces, no, o sea, es la casa que yo me hipotequé hace poquitos años y punto, o sea, no vamos a hablar de dinero y de hecho, yo me siento acompañada, bueno, ahora tengo pareja, pero cuando no lo tenía me sentía como que me acompañaban a mí que los animales no estaban solos y yo me tenía que ir, o sea, todo bien, hay un intercambio y punto. Y siempre cuando viene alguien a casa, como que le enseño todos los lugares, le abro la nevera, digo, ya está, o sea, no preguntes nada, es tu casa y tú ven aquí y deshaz lo que te dé la gana, hasta el punto de que me pintaban las paredes, las hippies estas que tengo ahí. Sí, un día me venía una compañera, ay, es que te he pintado la pared de nubes, porque no sé qué, digo, pues mira, preciosa la habitación de nubes. No sé, me parece que lo material está para compartirlo y que, pues si yo ahora mismo estoy viviendo un momento dulce y puedo compartir lo que tengo, así tiene que ser. Y cuando me ha hecho falta, a mí me lo han dado. o sea, mi padre me ha facilitado, pues mis dos primeros años de carrera, me dijo, tú quieres estudiar psicología, te vas para Murcia y yo te pago esta matrícula y te pago, pues un colegio mayor estuvo el primer año. Pues, yo tengo que devolverlo, ¿no? O sea, si tengo, lo doy. Bueno, pero hay mucha gente que esto lo da por sentado, son mis padres, tienen que pagar mi educación. Ay, no, 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 que va. No, a mí mis padres han sido bastante austeros con nosotros y enseguida yo me tenía que ganar mis cosas. Pero cuando algo he necesitado, ahí han estado, por supuesto. Pues siempre, sí que he escuchado que sí que hay un requisito a la hora de vivir en el castillo que es aguantar tu hiperactividad de levantarme por la mañana y hay que hacer cosas y para arriba y a levantarse y hacer cosas. Mi energía hay que aguantarla. Hoy se me ha olvidado tomarme el... Hoy me estaba tomando jalea real, ¿sabes? Que encima me he dado un chutazo ahí. Hostia, más todavía. Más todavía. Pero sí, sí, sí. Este año encima como me he relajado, ¿no? Con todo el confinamiento he dormido muchas horas seguidas todo en casa y tal. Pero no, no, yo tengo una energía que es verdad que a veces hasta me sorprendo. Sí, porque veo que quienes me acompañan van como zombies diciendo no te soporto. Y yo, venga. Además terminamos algo de trabajo y digo ahora hay que celebrarlo, ¿no? Vámonos a un bar y a tope. Y en el tema del curro es... Pues es que son cosas que te he oído hablar y que también lo ves y joder y en el confinamiento lo he visto muchísimo que es es adicción al trabajo o es o es miedo a la estasis al no hacer. No sé qué es pero algo de eso es porque tengo por ejemplo sí que tengo la sensación de no estoy produciendo no estoy trabajando sí, sí o sea eso también lo trabajo con la psicóloga porque tengo que aprender a decir no pasa nada porque yo me metí de una tarde sentada en el sofá tocándome mis cosas no pasa nada pero te lo juro que no lo lograba o sea este año eso me lo ha regalado la vida y luego hasta tengo el este de me van a olvidar ¿sabes? Ah, hostia de que la gente va claro como al no haber continuidad claro si no genero contenido si tal ahora no lo pienso porque además ya he hecho el trabajo de desaparecer un mes y al contrario la gente claro o sea si está acostumbrada a verte o no sé qué de repente me escribía mucha peña al móvil de ¿estás bien? no te veo no veo una foto tuya cada dos días o sea eso es fuerte hostia porque acostumbras a la gente a cierto ritmo de lo que se supone que produce espera le he hecho un gesto a Kike pero no me ha visto porque estaba ya yo me estoy chispando ya imagínate estabas en la cuarta o sea que ya ya me llevas estás ni una y media o sea voy floja yo igual tenemos que me dice Kike que tenemos que ir cortando porque tienes un tren que pillar hay que pillar un tren ¿no? sí vamos a hacer un está bien tenemos que ir plegando esto de alguna forma ¿vale? ay aquí se plega es verdad entonces hostia claro porque eso es algo muy muy catalán muy de Cataluña sí pero hostia pero o sea lo escucho desde niña el plegar sí porque por toda mi familia catalana que venían al pueblo claro hay que plegar ya ya hay que plegar ya en esta dirección en esta dirección lo que te diría sería como como si tú o sea si rebobinas hacia atrás ¿no? te vas al principio de todo llegas al punto en el que estás ahora y ves a una persona que está empezando y no sabe por dónde cojones empezar qué cojones hacer que tengo cosas que contar creo que puedo cantar pero no me hacen caso no me dejan pillar un bar no me dejan no me dejan nada tengo un pase entre un músico y otro músico de dos minutos para tocar dos canciones e irme ¿hay algún consejo para esta gente? la constancia o sea he sido muy cansina ya con lo que yo salgo también en todos lados podéis haceros una idea de que soy muy constante y luego que fuera artificios o sea lo natural también vende y cuando vas de frente da mucho gusto y encima eso tiene un tiene un recorrido largo no eres flor de un día como dicen entonces ve de frente y haz lo que te salga del coño haz lo que te dé la gana porque es que es que es tu trabajo es tu vida y además cada canción que hagas va a quedar en cualquier sitio para siempre estate seguro de lo que haces pero si es lo que te mola que no te cuenten cuentos o sea lúchatelo siempre todo el mundo va a opinar y más en estos tiempos porque ser artista emergente ahora es aún más difícil que cuando yo empecé era como el momento my space que ya que ya era un follón pero ahora que cualquier cosa que hagas todo el planeta te va a decir esto sí esto no no haz lo que tú lo que tú pienses que está bien a por ello o sea no no escuches mucho a los demás mientras que no sean críticas constructivas que eso sí me ha gustado que digas ahora el coño no el corazón ¿no? sí que es lo que realmente quiero decir pero me encanta que abran así mucho los ojos en plan ay que lo va a decir tengo que ser correcta eso cuando se te ocurrió te generó una sonrisa un punto más se la voy a colar aquí sí porque es que me sigue llegando gente de ay pensaba que ibas a decir digo ya si es que en realidad es lo que quiero decir es que está muy conectado el coño y el corazón el coñazón el coñazón exactamente y si no me sale del coñazón mira pues a lo mejor del coñazón mira ahí por ejemplo le dije a Bea ahí podemos hacer claro el juego del lengua de signos este es el coño y el corazón entonces el corazón puedes hacer como así hacer como un slafa ahí fue la única cosa del lengua de signos que le di Bea podrías hacer como que vas a empezar a construir la figura del coño pero no este se supone que es nuestras partes y este es el corazón entonces le dije entonces tenemos ya este momento y si no me sale del corazón es buenísimo bueno pero hasta que no exista el directo no lo podemos no lo podremos bueno estas las hemos cantado ya en directo porque este verano sí que las cantamos pero sí puede ser que sea de las primeras cosas que o sea que estoy pensando casi más en la lengua de signos de Bea que en lo que quiero decir o sea le era como esto no es muy maravilloso no sé si lo estoy haciendo bien pero no mola y ya claro ella ha hecho como mil estrategias para que entre eso pero me parecía brillante pues sería maravilloso estar hablando contigo una hora más pero tienes un tren que pillar así que Rosalén María María Ángeles María de los Ángeles muchas gracias por este rato brindemos brindemos por favor y por la vida metro y medio se nota normalmente estamos más cerca así que bueno recorres y todo perfecto hombre claro y siempre termino dejándote un marrón un poco a ti que ahora que eres la invitada a ver que es que esta es la cámara de decir adiós y te dejo a ti el marrón de despedir el programa como a ti te dé la gana puede ser adiós hay gente que ha dicho adiós tú puedes decir lo que te dé la gana hasta luego no muchísimas gracias la verdad es que es un privilegio estar en una barra de un bar ahora mismo tomando una birra y charlando sobre de verdad lo que quieres hablar así que gracias y nos vemos pronto gracias a todos adiós